Soy José Luis Carretero, soy secretario general de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Somos los que hemos editado el libro de Andrea Benítez, Andares y Venires, lo tenéis ahí fuera para poder comprarlo al término de la sesión. Y realmente estamos muy contentos de estar aquí, estamos muy contentos de haber editado este libro y de tener aquí para presentarlo tanto a Andrea como a Agustín Comoto, historiador, dibujante, escritor y autor de libros muy interesantes sobre Simón Rabovinsky, por ejemplo. Estamos reunidos para hablar un poquito sobre el libro, el nuevo libro que ha sacado Andrea Benítez Dumont. Andrea Benítez Dumont que para nosotros es algo así como la representación física de la dignidad en su recta, del querer cambiar las cosas y asumir todas las responsabilidades que ello implica. Andrea la conocemos desde mucho tiempo atrás, yo creo que recordarla del puesto de Casapueblos en el rastro. Aquí hay gente que incluso la ha acompañado allí durante mucho tiempo como Fernando. También quiero recordarla de los tiempos de las ocupaciones y los centros sociales autogestionados en Madrid, en el centro social de la guindadera, en centros sociales donde la juventud se reunía en los años 90 para tratar también de cambiar las cosas, de hacer cosas que consiguieran cambiar y transformar este mundo cada vez más decrépito. También le recordamos cosas más recientes como por ejemplo la batalla por la dignidad de Santiago Maldonado, por la reaparición con vida de este joven anarquista asesinado por el Estado argentino muy recientemente. Y por lo tanto ahí estuvo Andrea, Andrea delante de todos, Andrea encabezando la lucha, Andrea donde siempre ha estado, a la vanguardia de todos nosotros. Andrea tiene una biografía que a nosotros nos gustaría mucho que algún día escribiera y estaríamos totalmente dispuestos a publicar. Una biografía que pasa desde la lucha contra la dictadura argentina, cogiendo incluso las armas para ello, en la guerrilla contra la dictadura. Pasa también por el chile de Allende, os lo puede contar ella misma también, alguna anécdota que me contó en la feria del libro muy recientemente. Pasa por haber conocido a personajes de la historia argentina que son un auténtico referente para las casas populares como Santucho. También otra anécdota que nos contó un día en mi casa, en una especie de tertulia que hicimos. Y pasa también por toda una serie de cosas que ha hecho aquí, en este país, que ha sido su país de adopción desde que tuvo que vivir precisamente de esa cruel y salvaje dictadura argentina. Aquí ha defendido también las causas de la clase trabajadora, ha defendido la causa de los pobres, ha defendido la causa de los débiles, ha defendido todas las causas progresistas y transformadoras que nuestro pueblo ha intentado llevar a cabo en los últimos tiempos. Desde la Soli hemos trabajado todo lo posible para hacer vivible, para hacer posible, para que tengáis este libro en vuestras manos, para que podáis verlo, para que podáis leerlo. Es un libro con una prosa literaria de alto nivel. Es un libro con una prosa literaria prolija, rica, realmente potente, y donde podéis encontrar historias sobre una serie de temas que son realmente interesantes. Uno muy, muy actual. Hoy en día estamos, justo hoy, discutiendo, debatiendo sobre si en España debemos o no recibir ese barco cargado con más de 600 inmigrantes que se encuentran en estos momentos en el Mediterráneo. Andrea ha escrito mucho sobre el tema de la inmigración. Encontraréis muchos artículos suyos sobre ese tema en este libro. Yo creo que su entrega a la solidaridad, su mensaje de hermandad, de todas las clases trabajadoras del mundo, es algo que deberíamos escuchar en estos momentos y tener bien presente que lo que no podemos permitir es que nos enfrenten a unos con otros, a todos aquellos que trabajamos, sino que debemos construir esa solidaridad y esa hermandad desde el punto de vista del apoyo mutuo. También hay en este libro artículos muy, muy interesantes sobre otras temáticas. A mí me ha interesado mucho, por ejemplo, cuando trata el tema de la temática, ya se lo dije en la fría del libro, del sionismo, de Palestina, de la actuación de los judíos y de la izquierda judía en relación con todo el tema de Palestina y con todo el tema de las causas de la liberación de la humanidad. Son temas que nosotros normalmente no conocemos y hay que respetar y entender muy firmemente esa voluntad de Andrea de despegarse, de desvincularse de las albajadas que está realizando el Estado de Israel y al mismo tiempo esa voluntad de reivindicar a esa izquierda judía que como el batallón, la unidad judía de combate que participó en la guerra civil española nos enseña también caminos de solidaridad y de hermandad. También hay, por supuesto, artículos o muchas otras cosas, artículos sobre la guerra del Golfo, artículos sobre el 68, artículos que podríamos definir que nos enseñan cosas, como os decía antes, por ejemplo, en relación con el tema de la inmigración, como dice la propia Andrea, ni por accidente hay puertas en el cielo. Tenemos que construir esas puertas para hacer posible que esas gentes que están ahora mismo en el Mediterráneo, sin saber hacia dónde ir, encuentren un lugar donde quedarse. Pero Andrea nos escribe también sobre algo que ha conocido, que ha conocido muy dolorosamente, que es precisamente la represión, precisamente esa historia de los desaparecidos en Argentina, que conecta muy firmemente con la historia de los desaparecidos en España. Al fin y al cabo España es, para la ONU, el segundo país con el número de desaparecidos de todo el mundo detrás de Camboya. Es decir, que aquí también habría que hablar mucho de memoria y habría que reivindicar mucho ese lema de ni olvido ni perdón, ni reconciliación que tanto ha planteado Andrea. Por eso me gustaría dejaros con Agustín y con Andrea con unas palabras sacadas del libro, unas palabras que yo creo que son importantes relativas a este tema de la memoria. El recordar no alivia el dolor, dice Andrea, pero testimoniar es poner voz a quienes se la arrebataron. Los griegos decían que los muertos son aquellos que han perdido la memoria. Y por esto, apuntalados en la vida, los sobrevivientes, sorteando los esquivos, los silenciamientos y también las acusaciones velados de explícitas, al atestiguar, celebran el imperativo de solidaridad ineludible. Se deshanda la atrocidad y se corporizan los que faltan. Y, entonces, cuando las palabras superan y vencen los silencios, se rompe el archivo de la historia modificado impune y aviesamente para que la realidad haya podido ser adaptada a satisfacción de verdugos y genocinas. Los testimonios, recordémoslo, desagraven la memoria. Eso se hace con Agustín. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer profundamente la suerte que tengo de poder participar aquí, invitado por Andrea. Voy a tratar de rememorar ciertas cosas porque, de alguna manera, soy... Ahora tomamos algo, ¿sí? De alguna manera soy parte histórica de su vida o ella es parte histórica de mi vida, ¿no? Es decir, me considero un hijo de una generación de personas que tuvieron hijos en la década de los 60, básicamente, entre los cuales estaba mi padre, que era compañero de combate, por decirlo de alguna manera, de Andrea, ¿no? La primera vez que conocí a Andrea, yo la conocí aprendiendo a vivir en el exilio, es decir, fui exiliado político como niño de personas, de revolucionarios que en la década del 60 intentaron parar lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ahora me extenderé un poquito sobre eso porque quiero transmitir, a medida que hago todo este referencial sobre mi vida compartida con ella, quiero transmitir una suerte de homenaje a esa generación, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo aparecí en España con 10 años de edad, dos padres y dos hermanos en un país nuevo, diferente, que no entendía nada, y que mi primer contacto con él fue llegar viajando solo con mis hermanos en avión al país donde ya estaban mis padres que salieron por caminos diferentes para reencontrarse en Uruguay y de ahí ir a parar a Brasil, donde cogieron por fin el avión para llegar aquí. Mi padre cruzó nadando el río para llegar a Uruguay, mi madre cruzó con otro nombre, bueno, cosas naturales que para ella deben ser normales, de esa época, no de nuestra historia actual, claramente, ¿no? Bueno, me encontré con que cuando llegamos, después de todo un vuelo de avión, no podíamos entrar en casa porque había una reunión del comité del ejército revolucionario del pueblo que estaban ahí adentro tratando de establecer una nueva estrategia a partir de la lucha desde el exilio, ¿no? Es decir, yo estuve esperando en la calle un equis tiempo hasta poder entrar. Esto puede sonar un poco animal por parte de los padres, pero, digamos, lo que quiero rescatar en esta anécdota es que la generación de Andrea, la generación de mi padre, la generación de su generación, la generación de los de Mumba, la generación de, digamos, los Ulrich Meinhof, la generación de Che Guevara, toda esa generación fue la última gran barrera humana, solidaria, que intentó detener esta bestia que está totalmente desbocada en lo que hoy podríamos llamar el neoliberalismo apocalíptico, es decir, muere, pero muere matando, ¿no? Todas estas personas jugaron una carta a partir de ese reparto absolutamente demencial que se hizo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde unos decidieron que todo esto era de ellos, y otros que todo esto era de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, cada país tiene su generación de otra propia, la que yo puedo narrar, y no es precisamente la de la africanera, sino la del país latinoamericano donde nací, que es la Argentina, y la de estos luchadores, que en la década del 60, 70, digamos, desde las universidades y desde las bases proletarias, porque no sabemos que la lucha, digamos, para parar la expansión capitalista en la Argentina tiene que ver con ambas corrientes, ¿no? Como bien pasó con un fetrinero y editor que dio apoyo a todas las luchas obreras de las fábricas italianas, ¿no? Bueno, esta gente antepusieron ante todo la necesidad de encontrar un mundo mejor para sus hijos, no importa el costo, y pagaron, pagaron con carne, y pagaron con muertos, y pagaron con desaparecidos, pero conservaron y conservan, los que conozco, una rectitud moral y una incapacidad para doblegarse absolutamente encomiable, cara, difícil de encontrar en este momento en generaciones de libras, en donde el capitalismo, que evidentemente aprende muy rápido cómo funcionan los mecanismos, dio mucha carne y droga, placebo, para que las generaciones olviden las cosas, ¿no? El último gran intento de modificar esta realidad que tenemos tiene que ver con las experiencias de la generación de Andrea, la cual, evidentemente, me ha marcado la vida, porque, bueno, mi padre fue también lo mismo, fue compañero de lucha de ella, y yo la conocí en el exilio, es decir, era un niño que conoció a un personaje que tenía unas túnicas de colores, unos pelos muy largos al viento, que fumaba en ese entonces, y que discutía de igual a igual a toda esa caterva de marxistas ultraortodoxos hombres, como compañera, desde un lugar bastante extraño, a mí me impactaba mucho como niño, y como trabajador explotado por estos revolucionarios, porque en la revista, resumen de la actividad política argentina, los que poníamos las grapas, para que esa revista se haga en los duramos los niños, sin ningún tipo de crédito, simplemente como solidaridad, desde exiliados a los partidos. Bueno, tengo ese recuerdo, tengo ese recuerdo de ella, y tengo ese recuerdo de esa palabra rebelde, y de esa manera de hablar de igual a igual, que es la otra característica que quería rescatar de Andrea. Es decir, Andrea probablemente es la primera feminista que conozco en mi infancia, es decir, es ese trocito que hoy día está tan en alza, que por desgracia también se hace como el capitalismo quiere moda, y se transforma en vulgaridad, pero que si uno tiene el ojo y sabe descifrar a las personas, puede darse cuenta perfectamente con quién tiene, a qué tenemos delante. Es la primera feminista que conozco, es la primera feminista que se enfrentaba a sus compañeros revolucionarios, que venían con una traza natural, patriarcal, absolutamente establecida, en donde una compañera era un tipo de mujer, y la mujer era otra cosa, lo puedo decir en primera persona, porque mi madre era mujer, no compañera, y es una de las primeras personas que a partir del reencuentro que tengo con ella, a partir de un amigo en común, producto de mi trabajo sobre Simón, sobre Radovitsky, me vuelvo a reencontrar muchísimos años después, casi 30, digamos, 25, 26, nos reencontramos, evidentemente ya me transformé en una persona con capacidad de pensar cosas, y no jugar solamente a la pelota, pero ahí es donde tomo conciencia, en buena medida, de todo el camino andado, todos esos andares, y todos esos venides, no hemos hecho un venir, y estamos andando juntos en este momento, les presento al personaje de mi próxima novela gráfica, es decir, está viva, la tengo aquí al costado, tengo aproximadamente 12, 13 horas de grabaciones ininterrumpidas, de experiencias, vidas, y realmente creo que como hijo de esa generación que intentó parar el mundo, debo un homenaje a los que me fabricaron, los que dieron forma a la materia gris que me conlleva, y me tienen la capacidad de luchar por sentirme libre, ante todo esto me pregunto qué pasa con las generaciones actuales, porque claro, Andrea no tiene 20 años y era rojo que jugó hace 20 años, tiene otro tipo de rojo porque realmente tiene unas pelotas interesantes, pero es igual, es un redondo que más o menos compartimos forma, a ver, quiero citar una cosa, quería cazarlo de alguna manera para que las generaciones actuales, también de alguna manera tengan una oportunidad dentro de este espacio infernal que nos toca vivir, y quiero destacar una cosa, en la guerra civil española vinieron muchos voluntarios, nunca preguntaron por qué, vinieron a parar eso que pasaba aquí, hace poco tiempo, no hace un año, una mujer de 26 años, de profesión fontanera, piensen cuántas fontaneras conocen, de Essex, de Inglaterra, decidió colgar todo, feminista ella, y se fue a luchar a la guerra de Siria para parar el fascismo, esta mujer se llamaba Anne Campbell, era del Sussex, y se afilió a la YPJ, que es la rama feminista del ejército de liberación kurdo, no preguntó por qué, ni entendía absolutamente una palabra del kurdo, simplemente quería luchar contra el fascismo, esta mujer murió, víctima de los bombarderos, bombarderos, perdón, de la dictadura del señor Erdogan, que no solo no lucha contra el fascismo, sino que tiene miedo de esos que luchan contra el fascismo, y mata a kurdos. Bueno, esta lucha desinteresada, de una inglesa acomodada, o proletaria, da igual, de una parte de la tierra rica, me hace pensar que, todavía existe esta necesidad de parar, esta bestia, que nos devora lentamente, y que es intergeneracional, lo cual me da una esperanza, y me devuelve el optimismo, que por momentos pierdo, ¿no? Es decir, esto no se acaba, claramente, esto no se acaba, y la antorcha de las Andreas, los andares de las Andreas, tienen venires. Le digo Andrea porque nunca le dije tu boca de niño, y todavía me dura Andrea, era Andrea. Aquí va mi homenaje, a los andares y venires, de las mujeres revolucionarias, insumisas, que se encarnan, en esta pequeña, esta pequeña obra de arte, de prácticamente 50 kilos, y un metro y medio de altura, resistente, y a prueba de fuego. Gracias Andrea. Gracias Andrea. Bueno, después factura, chicos, afín de mes, te pago. Bueno, quería agradecerles profundamente a todos, a todas, y cada una, y cada una, de las, que han venido acá, para, engancharse con el tema, de Andares y Venires. Gracias a Martín, gracias a Iria, y gracias a Martina, que están tan chiquitos, ahí atrás, mirando como hablamos, los grandes, que fundamentalmente, más o menos, todo lo que decimos, es pensando en ustedes. Primero, tengo que agradecer, fundamentalmente, a Solidaridad Obrera, que me empujó, me puso al borde del abismo, me retiraron la palabra, si no, publicaba Andares y Venires, especialmente a Manu, que hoy, encima, es muy cobarde, pero, son los responsables, y los culpables, de esta recopilación, de notas, de periodismo de opinión, de literatura panfletaria, de observaciones, sentidas, de pensamientos dolidos, esperanzados. Andares y Venires, decía que es la recopilación de notas, que suelo publicar, en contramarcha, en el solidario, como decía, acá, tanto Lennon, como Agustín, que me honra profundamente, uno y otro que estén, a mi izquierda, o a mi derecha, no hay igual, estamos todos juntos, antes que nada, disculpen la tarima, a mí me gustaría estar más abajo, pero, bueno, ya está siempre. Yo vengo del Trostrino, la verdad, la verdad es que nunca, ni pienso, ni sentí necesidad, de renegar, de mi historia, política, en los tiempos, de los 60, 70, había una vorágine, una velocidad, terrible, piensen, que soy argentina, que hay una gran enfermedad, en la Argentina, que para mí, se llama Peronismo, que ser roja, rojista, trostrista, anarquista, era de minorías raras, teníamos bastantes problemas, con nuestra identidad, política, nuestra identidad ideológica, jamás reminé de ella, y sin embargo, la pude acoplar, a nuevos andares, que también, me reencontré, con los andares, de mi abuelo, el anarquista, me parecía magnífica, las cosas que decía, y así, lo miraba desde chica, y después, con los tiempos, encuentro un lugar, similar, me gusta especialmente, la historia del PON, en Barcelona, donde vino, ubica, Félvan, de Echeverri, Hipólito Echeverri, es el lugar, donde mejor me encuentro, por eso, creo que Solidaridad Obrera, me empujó, por algo, y bueno, aquí estoy, aquí estoy, con los temas, que trato en ellos, antes quiero aclararles, que la tapa del libro, es un cuadro, de mi mamá, mi mamá, era pintora, era profesora, de las artes, la echaron, del trabajo, porque era del Estado, cuando me detuvieron a mí, por primera vez, la echaron, porque era madre, de una optimista política, le costó, seguir pintando, se quedó muy perdida, y el recuperar, algo de un cuadro de ella, me hace en parte, sentir un desagravio, a tanta necedad, a tanta ignorancia, a tanta venganza, de los milicos, tan cortos, de quitar a una artista, maravillosa, como era mi mamá, de poder enseñar, alumnos y a jóvenes, el arte de jugar, con los colores, ese es el cuadro, por eso me gusta esta hoja, que tiene, bueno, unas hojas que se caen, que tienen a un pie, que tienen mochilas, ese es el cuadro, que necesariamente, lo acoplo a los andares y veniles, sin ella no hubiera estado aquí, y también, bueno, agradecerles, decía, fundamentalmente, el tema de solidaridad, dobrera, que siguen empeñados ahora, que nos siga escribiendo, me cuesta caro, porque después de tantos piropos, tengo que darle una participación estable, y Agustín también, para mí Agustín es un lujo, lo conocí de chico, y efectivamente, cuando llegué al exilio, a las 24 horas, estaba en su casa, en la casa de Aldo, de Silvia, de Baltazar, de Agustín, y de Natalia, era un quilombero, tremendo, quilombero es, brillante, hielo, rebotoso, tremendo, siempre estaba dibujando, por el suelo, por la mesa, por cualquier lado, dibujando, para mí es fantástico, por encontrarme con hijos de compañeros, o compañeras que transitamos, caminos tan difíciles, aunque Aldo, el papá de Agustín, imprimía un humor muy especial, a todo lo que hacía, había momentos que daban ganas de matar, ciertamente, pero, nunca se dejó de sentir su cercanía tierna, y como incluso, asumía los errores, que hacía cada metida de pata única, pero su forma de asumir los errores, era bárbaro. Una anécdota de algo, una vez íbamos en un coche, saliendo, de un lugar rápido, había que irse muy rápido, y obviamente que había tensión, éramos cinco, Aldo me llevaba unos cuantos años, estaba, para mí, de los mayores, y había que tenerles, un respeto considerable, bueno, después hablaremos de eso, y íbamos corriendo en el coche, de Aldo, que manejaba, sin comentario casi, y para bajar la tensión, de los cinco que íbamos ahí, Aldo, ¿qué hace? Se hace el dormido, manejando con el volante, no les puedo decir, lo que hacían los coches, que venían del otro lado, entonces nosotros empezamos a decirle, Aldo, ¿qué haces? ¿os lojos? ¿nos vamos a chocar? Bueno, así estuvimos, no sé qué cantidad, para mí, infinita de calles, pero decía, ¿a qué no piensan más? ¿a qué ya no hay más tensión? No, claro, estábamos a punto de ser unos coches kamikaze, en el medio de una calle, impensable, en Buenos Aires, bueno, Aldo era este personaje, eh, disólito, terrible, a pesar de los pesares, aquí hay mucha gente que me conoce de otras épocas, sabe que arrastraba una historia complicada, con la dictadura argentina, pero a pesar de los pesares, esa época, y esos compañeros, y esas compañeras, son lo mejor de mi vida, es lo mejor de mi vida, no cambio, medio segundo, de aquellos tiempos complicados y difíciles, eh, por nada, sinceramente por nada, tampoco cambio, a ninguno de mis hijos, ni a ninguno de mis nietos, sería que me tuvieran que poner en el mismo brete, sería imposible, decía Lennon, de los temas que se juntan en estas páginas, les advierto, hay repeticiones, de temas, y hay formas, que no sé explicarme de otra manera, no sé decirlas de otra manera, aventar, antes antiguamente, en España, se usaba, el verbo aventar, allá, nos seguimos usando, por lo menos, de la zona que yo soy de Argentina, se usaba, aventate el alma, aventate eso, si era un pensamiento bueno, malo, aventar, que era la forma en que se aireaba el trigo, antiguamente, bueno, es un verbo, para mí, maravilloso, porque la figura de sacar, aventar, tirar al viento, que el viento lo lleve, en ese caso, eran semillas, o separar, limpiar el trigo, en este caso, era sacar palabras, sentimientos, emociones, es un verbo, que especialmente, le tengo gran cariño, otra forma, que también, hablo, es de la suelta de palabras, palabras soltadas, o para suelta de palabras, esto soy una sinvergüenza, pero lo voy a confesar, hoy aquí, pero juro que no lo he dicho, eso una vez, hablando con Julio Cortázar, dijimos, no sé si el primero, o yo después, seguro que yo después, una suelta de palabras, si no, quedaría con una suelta de palabras, y me pareció bárbaro, la figura de palabras sueltas, andando, corporizándose, llegando a la gente, sin saber bien, a título de que venían, bueno, esto es producto, de mi imaginación gráfica, seguramente, él lo dijo, con mucha mayor, precisión literaria, pero me pareció bárbaro, razón por la cual, querido Julio Cortázar, la mirada maestro, que he copiado, y que seguiré copiando, la suelta de palabras, y también les invito a ustedes, que lo hagan, porque, es maravilloso, mirar palabras, crearlas, construirlas, porque la palabra, puede ser un puente, puede ser un abrazo, las palabras, en general, alivian la alma, sabemos también, que hay palabras, que destruyen las almas, pero si nos hacemos fuertes, con las palabras, que tienen raíces en nosotros, que tienen raíces, en el oficio, de ser humano, probablemente, tengamos, muchísimas mejores resistencias, a las palabras malditas, a las palabras terribles, del individualismo, de la mercancía, del consumismo, que quiere meternos, día a día, segundo a segundo, esas palabras, para mí, fundamentales, son la solidaridad, hago referencia, en el libro, a una precisión, que hace, Sigmund Magma, el sociólogo, Sigmund Magma, que lo hizo hace, pocos años, maravilloso, maravilloso, por su, su camino, hecho, por su desarrollo, sociológico, político, de denuncia, sin ser un militante, ni de izquierda, mucho menos, pero, él retomaba, lo de la solidaridad, en el estudio, que habían hecho, los arqueólogos, sobre unos nímidos, es decir, allá, perdido, como le digo a Martín, salimos de las cuevas, hace muchísimos años, bueno, estos que salieron de las cuevas, encontraron un resto, bueno, acá hay una compañera, antropóloga, mi hija es arqueóloga, mi otra acá también es antropóloga, encontraron un resto, de un, de un esqueleto, que pudieron armar completo, pero que tenía la pata recta, una pierna recta, entonces, Bauman dice, ahí hubo sociedad humana, ahí hubo solidaridad, porque esa pata recta, la tenía, desde chico, y sin embargo, pudieron calcular, con las dimensiones óseas, que ese ser, murió a los 30 años, es decir, que fue ayudado, tuvo apoyo mucho, para poder vivir, reno, en una sociedad, de las cuevas, y de las cavernas, solidaridad, esa palabra, nos constituye, para mí, como seres humanos, creo que es el mejor oficio, que podemos desarrollar, todos, y cada uno, en cada lugar, en cada espacio, en cada centímetro, de la vida, y en cada centímetro, del corazón, y del estudio, si no hubiera, solidaridad, si no hubiera, hubiera habido solidaridad, las brigadas, no hubieran venido, por ejemplo, más allá, de todos los errores, defectos, metidas de pata, que no las tiene, y también las tenemos en colectivo, también las tenemos en grupo, metemos la pata, colectivamente, nos equivocamos todos, pero seguimos andando, porque queremos seguir andando, porque queremos seguir ejerciendo esto, solidaridad, la solidaridad, a su vez, trae de carambol, inmediatamente, otra palabra, que es la dignidad, si uno sabe, que ejerce la solidaridad, necesariamente, está escribiendo, en la senda de la dignidad, la huella, su propia huella, o el hecho, por el cual, ejerció la solidaridad, en el momento, por eso hay gente inolvidable, por eso hay gente, que se queda para siempre, porque compartió solidariamente, sus saberes, sus haceres, sus libros, con nosotros, o su vida, con nosotros y nosotras, o su vida, y por eso no hay que olvidarlos, porque la memoria, es la que nos construye, en dignidad, y en solidaridad, y esas cosas, si nos faltan, terminamos siendo, objetos de consumo, que es lo que quiere, el maldito capitán, estar, el maldito este sistema, que nos sigue, que pretende, seguir, acogotando. Me parece bárbaro, que salga, andares y venires, por solidaridad obrera, porque junta, solidaridad obrera, y porque les desafío, ya sé, que hay cosas de inmigración, que se repiten, lamentablemente, casi año tras año, en los artículos, que se inscriben a mí, que se inscriben a ti, y también, de los desaparecidos, los 30.000, les decía, creo que nos constituye, la solidaridad, buscamos que nos constituya, la dignidad, a mí me constituyen también, los 30.000, me cierro absolutamente parte de ellos, y por ellos, y por ellas, sigo haciendo cosas, y no dejaré de hacerlas, no dejaré, de luchar contra la impunidad, en donde sea, Argentina, o en este camino, o en España, y el Estado español, que también hay, bueno, que le vamos a hablar, de bien niño, tenemos camino para andar, los 30.000 son parte de mi vida, y han sido también, parte de la vida de mis hijos, parte de la vida de Agustín, parte de la vida de Carlos, el padre de mis hijos, quiero que lo sigan siendo, en un momento dado, en un alegato que hicimos, de la escuela, de la querella, de la escuela de Bajarica de la Armada, la cuarta fase, pusimos en un, al final, del alegato, unas palabras muy sentidas, de Julio Fusil, todos creo que conocerán, el que hablaba, que jamás la tristeza, se ha unido a sus nombres, cuando lo iban a fusilar, pero antes, había escrito algo, que, especialmente, sigue estando, de alguna manera, como un mandato, como un mandato, que uno tiene, que uno tiene, no sé si genético, emocional, y es, hablar, de los compañeros y las compañeras, que no importa, en qué organización, en qué partido, soñaron y pelearon, por una utopía, y pusieron el cuerpo, para ello, y pensaban, con el corazón, para transformar, en un mundo terrible, de injusticias, y aberraciones, hablar de ellos, ponerle los nombres, en el libro, están, casi mis mejores amigos, que nunca, dejo, de recordarlos, en cada cosa que hago, por eso, están ahí presentes, con sus fotos, es difícil, quedarse, a los 22 años, sin los mejores amigos, de la vida, es muy difícil, por eso, agradezco tanto, a mucha gente de aquí, con el cual, pudimos volver a encontrarnos, en ese lugar de la amistad, y construir relaciones, desde el afecto, desde el corazón, seguiré hablando, de los 30 mil, y como yo, les digo, sepan sus nombres, sepan, conozcan sus semblanzas, acérquense, como quieran a ellos, en colectivo, en individual, y tenganlos como propios, como familia, tan cercanos, para que nunca, jamás, nadie se olvide de ellos, por eso, le decía a Lennon, que ni olvido, ni perdón, para ninguno, de los militares genocidas, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Guatemala, de tantas partes heridas, de Latinoamérica, como ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, para todo el Estado español, y para aquellos, que desde las punetas, nos siguen gritando, sus nombres, su vida, su apuesta, y el asesinato impune, que hoy, se transforma, en una ley, de memoria histórica, que nadie, lleva a cabo, es compromiso, tiene que ser compromiso, nuestro, rescatar a los desaparecidos, que están en las punetas, levantarlos, con sus nombres, juzgar a los asesinos, fundamentalmente, y sacarnos de encima, esta náusea, que produce, que Billy, el niño, tenga un premio, una medalla, de este, del gobierno pasado, de este, esperemos que lo cambie, pasado, mañana, y que todas, todos, le estamos pagando, a un torturador, para que viva mejor, ese es el lugar, de la indignación, y de la arrepentía, que tampoco pienso dejar, de verdad, les agradezco a todos, los que han venido, los que me conocen de antes, de mucho, de poco, compañeros, con los cuales, en mi estado, y te agradezco, Roberto Montoya, que hayas venido, a Alex, Vicente, que no sé si viene Vicente, y por supuesto, mi familia, Rubén, Noelia, mis hijas, Oscar, como saben, está en Argentina, mi nietito Simón, está en Argentina, Martín está acá, y a todos, y cada uno, de las amigas, y amigos, con los que nos hemos ido, entrelazando, la vida, los pasos, los caminos, los corazones, los proyectos, seguimos manteniendo sueños, y seguimos teniendo memoria, memoria de solidaridad, y de unidad, gracias de verdad, a todos, y cada uno, por mi vida. aplausos, 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 si alguien quiere intervenir, en su momento, en su momento. No, no hace falta, yo simplemente quiero dar las gracias a los tres, no sé si esto, ¿se oye? No, yo tengo la voz, puedo sacar mucha voz, que quiero dar las gracias a los tres porque la presentación que habéis hecho de Andrea ha sido maravillosa, desde el afecto, desde la admiración, tú desde tu infancia has sido increíble y a ti sobre todo, darte las gracias porque tu lucha la hayas traído aquí, porque todo lo que tú hiciste en tu país durante la dictadura aquella asquerosa y repugnante, tuviste la fuerza de seguir aquí y que sigues haciéndolo y te lo agradezco de verdad porque me he emocionado profundamente de escucharte y quiero darte sobre todo, sobre todo las gracias y un abrazo luego de agradecimiento por compartir todo esto y luego ya el número ya me lo hago. Un comentario a lo que has dicho. La Argentina actual está hecha de los exiliados españoles de la guerra civil española, no te olvides de eso. Este país fue destrozado y lo mejor de este país se fue a México, a Argentina y a Chile, no te olvides de eso. Nosotros, nosotros somos parte de vosotros, de buena manera. Gracias. Y aunque no hayamos sido parte, descendientes directamente de españoles y italianos, que son las comunidades mayoritarias, por lo menos en Buenos Aires, yo soy descendiente de otra mezcla, también común en la Argentina, en muchas mezclas, pero sí, sin embargo, nos sentimos hijos de todos los refugiados y exiliados que había. Bueno, yo habitualmente, en el centro Andaluz y el centro Asturiano, íbamos, una fecha, el 31 de diciembre, a brindar con los exiliados y los refugiados españoles para que no se sintieran solos. Entonces, íbamos turnando familiares, compañeros y demás, para ir a brindar el 31 de diciembre. El 14 de abril, nos juntábamos en la Avenida de Mayo a tirarle cascotes y piedras a los bares fascistas.